Buenas tardes, les hablamos de Pulimis y de Misiones y Misiones y Misiones, cuéntenos sobre el resultado y cuéntenos su clasificación. Muy contento, muy contento, creo que hicimos un gran trabajo en la serie, un gran partido local y bueno, hoy había que luchar, correr y lo hicimos bien. Profe, ¿cuáles fueron las instrucciones antes de iniciar el partido, profesor? Cerrarle ciertas zonas que creíamos que le podían hacer daño, obviamente tienen muy buena gente y muy buen ataque, pero creo que lo defendimos bien. Profesor, dejar en el camino municipal, ¿qué significa para usted y para su equipo? Primero que es histórico para el club pasar a una semifinal, entonces nos llena de alegría, y encima pasar con un rival con la dimensión de municipal, ¿no? Siendo nosotros un equipo quizá más humilde, no acostumbrado a jugar estos partidos, la verdad que muchísima satisfacción. Profesor, ahora se viene otro equipo de comunicaciones, que es el que les toca. Sí, va a ser difícil también, pero bueno, el equipo viene con nueve fechas sin perder, viene con un ánimo importante a pesar de los problemas que tenemos de bajas por COVID, y vamos a dar pelea también en la que viene. Profesor, y en lo personal, ¿usted cómo está viviendo este momento, que va a una instancia más alta en esta clausura? Con mucha alegría, ¿no? Es mi cuarta semifinal en el fútbol de Guatemala, muy contento y quiero dar el salto. ¿Qué se espera en el siguiente partido, profesor? Tenemos que salir a matar de local para poder ganar la serie. Muchísimas gracias y suerte, profesor. Gracias. Gracias.